y la cosa suena a rock Scooby-Doo, ba-ba y el pum 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 y la cosa suena a rock rock, 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 rock Monster Kill beat night Mr. Mac You know how we do Chacaboo Free drinks now Monster Kill de bend Senior Kill n' Thanks chacaboo nato R ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!